Seguimos aquí en las puertas de Alemania, las puertas de Alemania de Andrán Rungo, o como se pronuncie. Seguimos aquí en los pequeños monumentos históricos. En este caso ahora le ha tocado a Alemania, ¿sí? Fíjense en qué bonito. Vamos a girar un poquito, giramos la cámara, para ver si podemos tomar, obviamente, todas las dimensiones de este gran monumento alemán, ¿sí? Imponente, imponente, imponente como toda Alemania.